Entonces, está como este monstruo de la inflación que se controla con las tasas de interés y ahí digamos que estas entidades pueden decir, bueno, la subo o la bajo, dependiendo de cómo va a manejarse todo esto. Sí, los precios se han desinflado un poco, sin embargo, también siento que los comerciantes y en general las empresas ya dan por sentado que los precios subieron. Sin embargo, Colombia en este momento está teniendo una particularidad y es que aunque tengamos a Latinoamérica con mayoría de presidentes de izquierda, parece ser que Colombia se ve aún más afectado porque el presidente y digamos la condición política en la que estamos le da mucha incertidumbre a los mercados de manera específica. ¿Cuándo es el momento de comprar y vender dólares? ¿Cómo sabemos esto? Pues mucha es la incertidumbre que tal vez genera algunos cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro, también algunos cambios en el precio del dólar, qué es lo que va a pasar con nuestra economía, con el Ministerio de Hacienda, con la inflación, qué va a pasar con nuestra economía realmente, si los precios de la canasta familiar van a seguir subiendo, si los precios de la gasolina, el combustible, etcétera. Y hoy precisamente en este canal, a todos y a todas, gracias por estar acá, gracias por suscribirse a este canal. Quiero contarles que hoy estoy con una persona experta en esto, experta en finanzas personales, en qué es lo que está pasando realmente con el dólar, en qué es lo que está pasando con nuestra economía, pero sobre todo para podernos tal vez cuadrar y ahorrar y organizarnos un poco con nuestras finanzas en este momento de tanta incertidumbre. Vamos entonces a hablar con Karen Suárez. Karen, gracias por estar en este canal. María Camila, gracias a ti y honor que me haces pues con esta gran invitación. Bueno, Karen, primero que todo, yo sí quisiera que usted nos contara a qué se dedica usted, cuáles son sus redes sociales y a qué se dedica. Mil gracias por esa pregunta inicial. Bueno, yo me dedico a generar contenido en plataformas digitales sobre temas de educación financiera y finanzas personales. Desde el año 2013 genero este tipo de contenido inicialmente pues para un público que está teniendo como este primer acercamiento a sus finanzas personales y que por supuesto quieren entender de una mejor manera la economía, pero que sobre todo quieren entender cómo lo que pasa en la economía lo pueden aterrizar a su bolsillo, porque siempre hemos escuchado esto de la subida del dólar, del petróleo, del barril, Brent, etc. Pero como todo eso lo pasamos a cosas que podamos hacer de manera práctica para mejorar nuestra vida financiera. Así que así de ese año se genera este tipo de contenido y ustedes me encuentran en todas mis redes sociales como arroba Karen Suárez. Ese Karen es con M ahí en YouTube. De hecho, tenemos ya mil videos que pueden pues acceder de manera gratuita. Bien, Karen. Ya con esto dicho entonces, pues hemos venido, digamos, teniendo una volatilidad del precio del dólar importante. Y lo primero que queremos saber es el por qué. Si es el momento político, si es el momento de nuestro país, si es algo mundial, si es por la guerra. ¿Por qué es? ¿A qué se debe? Bueno, esta es una gran pregunta. En realidad, acá me encantaría mostrarle a todas las personas que se conectan con nosotros cómo ha sido ese movimiento del dólar. De hecho, en los últimos seis meses, si nos pasamos para aquí, estamos viendo que la tendencia es a la baja y esto es algo muy, muy generalizado. Y hay varias razones por las cuales, digamos, se ha movido el dólar y en realidad es que la divisa, esta divisa, es un termómetro de cómo están las economías del país. Acá estamos viendo la tasa de cambio con relación al peso colombiano. Y realmente es que hay, digamos, muchos movimientos afuera. Está, por ejemplo, un dato que nos mueve muchísimo que es la inflación en Estados Unidos. Por supuesto, lo que ha venido sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esas son cosas que nos van afectando. Sin embargo, se ha venido como normalizando un poco ese tipo de situaciones y nos hemos vuelto muchísimo más sensibles a cosas que pasan dentro del país. Por ejemplo, si nos vamos aquí al último mes, vemos esta subida en el precio del dólar porque más o menos por aquí estaba la ruptura de la coalición del gobierno, lo cual afectó muchísimo la tasa de cambio. Luego por aquí nos enteramos que se habían ido siete ministros diferentes, dentro de los cuales uno que, digamos, caló muchísimo en la economía fue el exministro Ocampo. Acá se pegó la disparada del dólar y más o menos por aquí el primero de mayo tuvimos el balconazo del presidente Petro en donde salió a expresarse por el día del trabajo, a invitar a las personas a movilizarse a las calles para todo este paso de las reformas, ¿no? Estas tres reformas que están pendientes, la reforma pensional, la reforma a la salud y pues también todas las otras reformas que están ahí como patinando. Entonces, esta subida sí fue muy caracterizada y muy impulsada por lo que estaba sucediendo dentro del país. Sin embargo, uno dice, bueno, nada más es, digamos, lo que pasa en el gobierno internamente lo que mueve el dólar porque acá vimos que nuevamente se desinfló. Y es que tuvimos unos datos muy, muy interesantes que valen la pena destacar. Primero que salió el dato de inflación que para marzo era el 13.34 y pasó del 12.82. Eso quiere decir que bajamos y, por supuesto, los colombianos vamos a ver un poquito de descanso en nuestro bolsillo. No es que los precios los vayamos a ver bajando de manera abrupta, pero sí parece ser que la inflación pues ya tocó el techo que tenía que tocar y va a empezar a descender. Y lo otro es que tenemos un, digamos, actor ahí que está bien presente y es el tema de la gasolina. En la economía hay como una especie de regla invisible, en la mayoría de casos se cumple, y es que cuando el precio de la gasolina está arriba, el dólar está abajo. ¿Qué está pasando en Colombia? Que hemos tenido incrementos de la gasolina, ¿no? Y por eso es que se comporta de manera inversa. Entonces, aquí digamos que podemos ver un poco cómo va ese progreso. Sin embargo, tenemos que en los últimos seis meses había una tendencia bajista. Estamos viendo que como que está repuntando de nuevo. Al final, uno no puede ser como futurologo del dólar ni decir si va a subir o va a bajar, sino todo depende como de una combinación muy, muy grande de factores. Karen, pero entonces sí estamos viendo, digamos, una constante, y es que definitivamente hay un efecto en el cambio del dólar de acuerdo a lo que pasa. En nuestro país políticamente hablando, de acuerdo a lo que diga nuestro presidente, de acuerdo a lo que pasa en el gabinete, de acuerdo a una certidumbre o incertidumbre en el futuro de nuestra economía. Correcto, así es. Digamos que a nivel macro, sí hay varias cosas que mueven y que influyen a la mayoría de los países. En su momento fue la pandemia, luego fue la guerra entre Rusia y Ucrania, luego fue la crisis de los contenedores y vimos cómo eso de manera generalizada se afectaba a diferentes países. Sin embargo, Colombia en este momento está teniendo una particularidad y es que aunque tengamos a Latinoamérica con mayoría de presidentes de izquierda, parece ser que Colombia se ve aún más afectado porque el presidente y, digamos, la condición política en la que estamos le da mucha incertidumbre a los mercados de manera específica. De hecho, y esto no es un secreto, somos la segunda moneda más devaluada de América Latina después de Argentina que consideraríamos estar como fuera de este concurso. Entonces, aunque sea un país de izquierda como otros, sí particularmente nos estamos viendo más afectados porque a nivel, digamos, internacional, esto a los mercados no les está dando tanta confianza o al menos pensamos o lo percibimos con que hay mucha incertidumbre. Entonces, sí tenemos como algo macro a lo que hay que, por supuesto, colocar la atención, pero también hay unos pequeños hitos que hemos visto que afectan definitivamente día a día este cambio del dólar. Bien, y le preguntaba ahora si ahorita que nos estaba mostrando un poco la dinámica de cómo ha cambiado, digamos, lo que esperábamos tanto de la inflación como del tema del dólar como de nuestra economía en los más recientes días, porque incluso el ministro Campo había dicho que iba a llegar a un tope la inflación y que de hecho los precios incluso de los alimentos iban a bajar, el costo de vida iba a bajar un poco más y eso realmente pasó. O sea, eso fue lo que vimos desde hace recientes días. ¿Por qué pasó eso? ¿Simplemente por un tope o porque el ministro Campo es futurólogo o es Nostradamus o qué fue lo que pasó, tanto políticamente hablando como en el efecto de nuestra economía? Pienso yo que al final ya al, digamos, al inicio de este periodo presidencial había más incertidumbre de la que hay ahora, pues porque en Colombia nunca había, digamos, habido un presidente de izquierda, ¿no?, abiertamente. Entonces creo que todo ese sentimiento de la economía estaba un poco más, digamos, agudizado, ¿no?, en ese momento en donde estábamos esperando grandes cambios, donde íbamos a ver qué era lo que iba a pasar. Después de todos estos meses ya de gobierno en donde las intenciones, pues, del presidente y de todas las reformas están un poco más claras, digamos, las cartas jugadas sobre la mesa, ya ahí el entorno económico se empieza a calmar un poco porque ya las personas y también, pues, los inversionistas de afuera saben un poco, ¿no?, cuál va a ser como esa ruta a tomar del presidente. Adicionalmente, esto coincide con que efectivamente la inflación también, pues, en Estados Unidos ha tenido otros cambios y que adicionalmente también normalizamos, como lo decíamos al inicio, un poco la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, es algo que ya, pues, pasa durante bastante tiempo y ya la economía se ha acostumbrado de alguna manera a tener como este hecho, por más terrible que parezca, pues, está como muy, muy prolongado. Entonces, no es que Ocampo sea futurólogo, si es una persona muy estudiada y, por supuesto, tienen todas sus proyecciones y, efectivamente, ellos tienen como el dato mes vencido y pueden, de alguna manera, estimar más o menos en cuánto va a tener como esta meta de inflación. Lo que ellos llaman meta de inflación es a cuánto le estamos apuntando a través, ¿no?, de las tasas de interés del Banco de la República. Que, por cierto, en los últimos días también tuvimos una noticia que está, de alguna manera, calmando los mercados y es que bajó la tasa de usura y es la primera vez que baja en un año y medio. ¿Esto qué quiere decir? La tasa de usura es básicamente lo máximo que nos pueden cobrar las entidades financieras por un préstamo. Al bajar esa tasa de usura, también van a bajar los intereses de los préstamos, de las tarjetas de crédito, y esto va a hacer que, de alguna manera, las personas, pues, nuevamente, empecemos como a retomar confianza en el mercado y también a consumir. Entonces, está como este monstruo de la inflación que se controla con las tasas de interés y ahí, digamos, que estas entidades pueden decir, bueno, la subo o la bajo, dependiendo de cómo va a manejarse todo esto. Sí, los precios se han desinflado un poco. Sin embargo, también siento que los comerciantes y, en general, las empresas ya dan por sentado que los precios subieron y, digamos, en cuestión de servicios o productos, ¿no?, que tengan como una manufactura, ya las personas y las empresas están acostumbradas a decir, eso ya subió, no nos vamos a bajar por ahora. Entonces, sí llegó como a ese techo, se están desinflando los precios, sobre todo de la canasta familiar. Eso es correcto, en efecto. Pero los otros precios, en general, hay que ver cómo reacciona la economía durante este mes. Karen, hay muchos de nosotros que tenemos varios amigos que dicen, este es el momento de comprar dólar, este es el momento de vender dólares, un momento, espérese al próximo mes, espérese yo no sé qué. Realmente, ¿cuándo es el momento de comprar y vender dólares? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, realmente yo siento que siempre hay que tener un ahorro en moneda fuerte, sea en dólares o sea en euros, porque el histórico nos muestra que el peso colombiano siempre ha estado devaluado frente a esta divisa. Entonces, no es que exista como un muy buen momento para comprar dólares y en este, mejor dicho, precio objetivo, ahí comprar, sí hay que irlo como revisando, ¿no?, digamos, para no enloquecerse, no diario, sino semana a semana, una vez al mes, y lo que yo recomendaría es sí tener un porcentaje del ahorro en dólares, porque es una moneda que es típicamente más fuerte que el peso colombiano. ¿Qué sucede? Y eso es cierto, María Camila, uno hace un año le decía, no, yo no voy a comprar dólares todavía porque 4.300, imagínense, llegó a 5.000, entonces uno decía, en realidad no estaba tan caro en ese momento. Ahorita mismo se está alejando de los 5.000 pesos, lo que es una muy buena noticia, pues para las personas que estén considerando viajar o de pronto también tener unos gastos en el exterior, porque obviamente se va a ver más minimizado ese gasto. Pero yo creo que una recomendación importante es tomar un porcentaje de lo que uno gana en sus pesos colombianos y comprar dólares mes a mes, un porcentaje pequeño, porque al final esto es como una estrategia de diversificación, que es diversificar en tiempo. Entonces, compro un monto en este mes, ¿no? De mayo, luego compro en junio, luego lo compro en julio, y de repente si subió o baja, esos meses se van a promediar y vamos a tener un ahorro en dólares que al final siempre ha sido más fuerte que el peso colombiano. Esto en cuanto a ahorro, pero también mucha gente dice, ve si quisiera hacer compras en el extranjero. De repente, ¿cuándo es el mejor momento? Bueno, ahí lo que hay que hacer es un presupuesto, ya metiéndonos al terreno de las finanzas personales, porque efectivamente uno puede, digamos, comprar una cantidad significativa de dólares en este momento y si un par de meses sube, uno sabe que tiene como una tasa allí preferencial. Pero todo depende del plan de la persona. Entonces, si la persona está pensando en viajar en los próximos tres o cuatro meses, idealmente que vaya comprando de a pocos así en estos meses que les quedan. Y también es ideal hacer un presupuesto y ayudarse de otras herramientas que a uno le den, por ejemplo, alertas de cuándo los precios están mejor y cuándo se consideraría la mejor manera de comprar. Existen muchas aplicaciones que de hecho nos dan alarmas para los vuelos y demás. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es el uso, por ejemplo, de nuestras tarjetas débito y crédito en el exterior. Digamos que en Colombia estamos muy acostumbrados como al uso del efectivo. Entonces, vamos con nuestros pesos colombianos, miramos en las casas de cambio cuál es la mejor tasa y empezamos como ahí a revisar. Sin embargo, no hay algo que en las casas de cambio centralice, ¿no? Como este tipo o este valor que nos van a dar por un dólar o viceversa. Entonces, la recomendación es llevar al extranjero, sí, un poco de efectivo, pero también tener en cuenta que existen opciones como los retiros en cajeros automáticos en otros países, que claro, cobran una comisión internacional, pero a veces cuando uno le echa calculadora y número, sale mejor pagar esa comisión porque sale, digamos, individualmente el precio del dólar mucho más económico que cambiarlo en una casa de cambio. Adicionalmente, uno tiene a su favor que a veces cuando retira o paga con tarjeta de crédito en el exterior, se cobra la TRM del día. Entonces, ya uno sabe que así subo el dólar, yo voy a pagar al momento de hacer como esa transacción. ¿Qué de repente decirle a la gente que está en pánico, que de repente no voto por el presidente y que dice, ¿qué va a pasar cuando el dólar suba 6 mil pesos? Bueno, en realidad, ahí toca hacer como un plan lo suficientemente robusto con las finanzas, porque sí, nosotros sabemos que estamos sujetos a muchas cosas macroeconómicas, pero lamentablemente sobre ese tipo de cosas no tenemos el control. Entonces, es muy importante hacer una planeación financiera y estamos viendo que, paradójicamente, las personas que decían, no, con esta persona se va a subir el dólar a 7 mil, a 9 mil, por ahora estamos viendo, en esta semana que tenemos esta conversación con María Camila, que se está desinflando. Eso es porque a nivel macro, como que todo se está reacomodando, la inflación en Colombia, pues vimos que ya bajó, la tasa de usura y demás. Entonces, es tener una buena planeación financiera, robusta, algunas recomendaciones es sí o sí tener un colchón de emergencias para cualquier imprevisto. Si ustedes deciden invertir, por favor, no lo hagan con deuda, es decir, no saquen un tarjetazo para invertir. Y número tres es tener claramente el ahorro en dólares y también estas inversiones bien planeadas para que la inflación, ¿no?, no se vaya comiendo nuestros ahorros. Incluso si ustedes dicen, no, yo soy muy adverso al riesgo, no me gusta ese tema de las acciones y demás, un CDT en este momento tiene muy buenas tasas para los que son aún más conservadores. Pero vamos a ver qué sucede. Nadie podría decir si va a llegar a seis mil o siete mil. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos en este momento con nuestras finanzas personales. Entonces, creo que la palabra es como planeación. Y hablando de planeación y de finanzas personales, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una deuda y de repente también quiero ahorrar? ¿Es mejor salir de las deudas antes que ahorrar o se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, idealmente, yo creo que cuando uno tiene deuda, se intenta ahorrar. Es como estar echando agua a un balde que tiene un hueco por debajo. Entonces, así uno ahorre, no está pagando la deuda y en este momento hay como tasas de interés que son variables. Y algunas personas se han visto sorprendidas porque mes a mes ha subido como esa tasa de interés para ellos que no es fija. Yo recomendaría que antes de... Sí, yo recomendaría que antes de ahorrar efectivamente saliéramos de la mayoría de nuestras deudas. No les voy a decir que, por ejemplo, el crédito hipotecario, que sabemos que es un crédito a largo plazo, de ese sí, pues hay que destinar el monto para pagarlo y ahorrar al tiempo, pero maten esas culiabras que tienen, como decimos en Colombia, con los vecinos, con los amigos. Intenten pagar como las tarjetas de crédito que son deudas a más corto plazo y quédense de pronto con esa deuda de un crédito hipotecario de un carro que sabemos que no se puede pagar de un mes para otro. Pero, idealmente, todas esas fugas de dinero que tenemos hay que repararlas para poder ahorrar. Karen, muchísimas gracias por haber estado en este canal. Nos quedamos con muchas dudas y con muchas inquietudes, pero yo creo que lo mejor y lo fijo es ir a sus redes sociales, por favor. Recuérdelas acá en este canal, en el canal de María Camila Díaz. Recuérdelas, por favor, para ir de una y consultarla, porque yo me imagino que usted, aparte de las mil charlas que tiene a nivel nacional e internacional, tiene consultas o no. Así es, las redes sociales son arroba Karen Suárez, Karen con M. Ustedes pueden contactar si quieren una asesoría financiera personalizada. En este momento tenemos alianzas con varias empresas que aparte tienen una regulación y un certificado por el autorregulador del mercado de valores. Entonces, directamente yo los contacto con esas personas que son como mis recomendados. Y si ustedes quieren nutrirse más sobre educación financiera y finanzas personales, pueden ir a mis redes sociales o también adquirir la última publicación que hice con la Editorial Planeta, un libro que se llama ¿Y ahorra qué? Entonces, así lo encuentran en todas las librerías del país. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado en este canal. Gracias, María Camila. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. Chao, chao. Gracias.